El mar de aquí ¡Suscríbete! 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 Meto el circulo y que me rompo Meto el circulo y que me rompo Ya acabo de recargarlo Espérate a mi no Dale Vicky Pues estamos dentro del mar Pero pues como estamos en Madera Roja Ya nos sacaron Nos sacó el salvavidas Bueno no a todos Pero sea la gran mayoría Principalmente Aquellos contrarias de allá Y pues acá está el salvavidas Entonces Pues terminó esta aventura Pero creo que aquí en Orillita Si les van a dejar de estar Que es como está Acá la familia Entonces Vamos ahorita para allá Tenemos 5 horas aquí Sin habitaciones También no hay tiempo A ver a qué horas Quieres un tiro por favor Salieron 5 grupos Entonces pues las camaritas Ahorita no están a penas Deberían de perder la experiencia Para tener el personal necesario Para cubrir la necesidad ¿Cuándo nos tenemos nos de diferencia? No, a la chica Le está diciendo Es un gerente Para que nos dejen ¿Para qué es un gerente? ¿A qué es un concurrente? Sí, es un voto 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 Sí, está pasando Está pasando Es un documental No estoy seguro Pero ya no estamos No quiero wait Voy a pasar una hora Por favor Pero que ya sea real. ¡Cállame las llaves! ¡Yo atiendo la cama! ¡No pueden! ¡Ya ni la atiendo! ¡Pues vien que si me duermo! ¡Mi hijo quiere dormir! ¡Estamos mirando desmedito! ¡A ver el día que no quiere ir peleando! ¡Díganles que...! Bueno, el jueves entrego a la habitación a las 7 de la noche, ¿eh? ¡No me pidan que me salga de la habitación ni de la uña! ¿Podemos poner todo recuerdo? ¿Van a poner recuerdo? ¿Cómo van a hacer la recuerdo de la mañana? ¡No van a hacer recuerdo de la mañana! ¿Qué recuerdo de recuerdo? ¿Qué recuerdo de recuerdo? ¿Qué recuerdo? ¿Vevo que recuerdo? A ver, ¿dónde está tu gerencia? Ahora, perdón, ¿me querés? ¡Queremos habitaciones! ¡Queremos! ¡Sí, señora! ¡Sí, la gente! ¡Hola! ¡Hola, señorías! ¡Hola! 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 ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la decisión? No sé ¡Por rellazo! ¡Vámonos a piscar! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Abre su mano! ¡Usted tiene que venir a la revista! ¡El ocho! ¡El ocho! Es la que menos estaba diciendo nada y es la que ya se va Pero ganó porque otros hablamos Exacto ¡Suscríbete al canal!